bueno amigos ya salió amigos si la hicimos al mismo tiempo al mismo tiempo se les pegó aquí a los animales que diga a los amigos jajaja que chulado amigos todo mi amigo que mis amigos pues esto se puso bueno bueno amigos que chulada y limpiecitas también miren mis amigos dos facturas al mismo tiempo y aquí andamos con el amigo jaime del canal pescando con amigos 6 20 con mi amigo buenos días buenos días mi amigo y con la que realiza la zona amigo una belleza del lugar veníamos con fe pues aquí andamos mi amigo gracias otra vez por la invitación a este oasis no una chulada mira amigos el paisaje vean qué belleza amigos que le pedimos a la vida vean amigos está muy bueno el pique ya con esta ya llevamos 5 aguas aguas está muy bueno el pique amigos está de buen tamaño bueno amigos es día de carpa time carpa time amigos de muy buen tamaño chulada eh muy buena pesca amigos estaba enganchada y no se movía vean amigos y vean la zona donde andamos el paisaje es una chulada vean qué belleza ahí está amigos ahí está está peleando está peleando lo bueno de aquí que el agua es muy limpia aguas eh que no te vayas el agua we lo bueno que si se cae el agua no pasa del agua no pasa nada quien dijo miedo está peleando está de buen tamaño ahí está ahí está no se deja los hilos que tengo son muy delgados quién sabe si me aguanten amigos y solamente con maíz aguas aguas como se llama tu canal mi amigo menciona tu canal aquí estamos al puro 620 pescando con amigos 620 para que nos den like o dislike si no les gusta al vídeo pero apóyennos suscríbanse comenten y denle like aquí seguimos y aquí andamos con el amigo del tic toc el tic tocero el tic tocero mayor ahí viene el Javi con otra zapata